Para bailar y gozar Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, hoy tu nombre lo repito sin cesar Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, yo no entiendo si es para bien o para mal Pero estoy seguro que esto sí lo sé muy bien Que ha pasado el tiempo y no aún no te olvidé Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Yo te quiero, yo te quiero y soy sincero Yo te quiero y soy sincero, yo te quiero mi amor Yo te quiero, te extraño, me muero por vos Y ya no puedo vivir, vuelve pronto mi amor ¡Saranjadí, todo mi vida! ¡Saranjadí, todo mi vida! Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, hoy tu nombre lo repito sin cesar Linda, te recuerdo como siempre una vez más Linda, yo no entiendo si es para bien o para mal Pero estoy seguro que esto sí lo sé muy bien Que ha pasado el tiempo y no aún no te olvidé Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Para reunir esto respiro Yo te quiero, te quiero, te quiero mi amor Yo te quiero y soy sincero, yo te quiero mi amor Yo te quiero, te extraño, me muero por vos Vuelve pronto mi amor Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te amo Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero amor Cada vez, cada vez más te extraño ¡Ey! Llegó el paseo, va a llenarnos Te voy a hacer una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letero bien grande de nubes blancas que diga Danús Después le pongo un letero bien grande de nubes blancas que diga Danús Cuando a Danús sea una señorita y a alguno quiera hablarle de amor El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita Porque quien no vuela no sube A ver a Danús a las nubes Porque quien no vuela no llega ya A ver a Danús a las nubes Y yo voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Yo voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Como esa casa no tiene cimiento en el sistema que he inventado yo Como esa casa no tiene cimiento en el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Voy a explicarte cual es el motivo de hacerle una casa en el aire La única forma de vivir tranquilo Porque el camino no lo sabe nadie La única forma de vivir tranquilo Porque el camino no lo sabe nadie Porque quien no vuela no sube A ver a Danús a las nubes Porque quien no vuela no llega ya A ver a Danús a la inmensidad Yo voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Yo voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Y nos vamos bailando suavecito con Charlie Pachini Y señor ¡Eh! 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 ¡Venga ya! ¡Eh! 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 ¡Eh Pequeñita eres bonita, pequeñita de mi amor Pequeñita tus encantos me han robado el corazón Paso las noches soñando con tu carita divina Y despierto en las mañanas sabiendo que no eres mía Pequeñita eres bonita, pequeñita de mi amor Pequeñita tus encantos me han robado el corazón Que bonita eres pequeña, llena de encanto y de gracia Con el brillo de tus ojos, el calor de tu mirada Ven, 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 que te quiero tanto Ven, ven, pequeña bonita Ven, ven, que te necesito Ven, ven, pequeña bonita Ven, ven, que me estoy muriendo Que no puedo más Pequeñita eres bonita, pequeñita de mi amor Pequeñita, pequeñita de mi amor Pequeñita tus encantos me han robado el corazón Que bonita eres pequeña, llena de encanto y de gracia Con el brillo de tus ojos, el calor de tu mirada Ven, 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 que te quiero tanto Ven, ven, pequeña bonita Ven, ven, que te necesito Ven, ven, pequeña bonita Ven, ven, que me estoy muriendo Que no puedo más Y esto se acaba Que no puedo más ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Para Chotis de Santa Fe! ¡Con amor y sabor! ¡Suscríbete! 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 Con este amor para ti no tiene valor Todo el tiempo que te entregué y cariño que te brindé Por eso te digo ándate mujer Pecadora, pecadora Por eso te digo no te quiero ver Pecadora, pecadora Por eso te digo ándate mujer Pecadora, pecadora Por eso te digo no te quiero ver Pecadora, pecadora Adóndalo vacilar Con el rito Barbacena ¡Sí, señor! ¡Cubia, cubia, cubia, cubia! ¡Ay, qué bueno! Has estado burlándote con tus tontos engaños Pero quiero que sepas bien Mi paciencia has colmado Juega, juega con este amor Para ti no tiene valor Todo el tiempo que te entregué Y cariño que te brindé Por eso te digo ándate mujer Pecadora, pecadora Por eso te digo no te quiero ver Pecadora, pecadora Por eso te digo ándate mujer Pecadora, pecadora Por eso te digo no te quiero ver Pecadora, pecadora ¡Y nos vamos! Cada vez que vuelvo tarde a casa Se repiten escenas de reproche Es que acaso mujer, tú no lo entiendes Mi trabajo es la música y la noche Todo el tiempo te noto indiferente Ya no me miras, tampoco ni me hablas Y cuando nos sentamos en la mesa Sirves la misma sin pronunciar palabras Tenemos que encontrar otra salida Al laberinto en que nos encontramos Basta de discusiones y de nojos ¿Por qué pelear si sé que nos amamos? Tenemos que encontrar otra salida Somos adultos, por lo tanto comprendemos Que nos partimos en medio del camino Pero se puede volver y andar de nuevo No, 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 por favor no sufras más No, 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 no quiero verte llorar No sufras de amor Cuando por las noches estamos solos En nuestro cuarto y recostado en la cama Yo pretendo calmarte con un beso Pero me esquivas y me das vuelta la cara Tenemos que encontrar otra salida Al laberinto en que nos encontramos Más allá, más allá de discusiones y de nojos ¿Por qué pelear si sé que nos amamos? Tenemos que encontrar otra salida Somos adultos, por lo tanto comprendemos Que nos perdimos en medio del camino Pero se puede volver y andar de nuevo No, 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 por favor no sufras más No, 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 no quiero verte llorar Este es el mensaje de Barbacena Al pueblo latino Brindamos por Latinoamérica unida Y una Argentina mejor ¡Sí señor! Este es mi canto latino Fregolando la hermandad de una tierra americana Que busca su integridad De una tierra americana Que busca su integridad No quiero un pueblo oprimido Que exista la libertad Que se cambie la violencia Por un mensaje de paz Que se cambie la violencia Por un mensaje de paz Que marchemos todos juntos Sin diferencias y unidos Tanto el rico como el pobre Son dados y campesinos Que se le escuche la voz Al pueblo trabajador Que respeten su derecho Porque tiene la razón Que respeten su derecho Porque tiene la razón Se gasta tanto dinero En armamento nuclear Mientras hay niños que lloran Por un pedazo de pan Mientras hay niños que lloran Por un pedazo de pan Que se acabe la injusticia Hambre y desocupación Quiero para nuestros hijos Un mundo mucho mejor Quiero para nuestros hijos Un mundo mucho mejor Que marchemos todos juntos Sin diferencias y unidos Tanto el rico como el pobre Son dados y campesinos Que se le escuche la voz Al pueblo trabajador Que respeten su derecho Porque tiene la razón Que respeten su derecho Porque tiene la razón Que respeten su derecho Porque tiene la razón A los hermanos chaqueños Con amor De tanto labrar la tierra Sus manos se encadeció Se tornó su piel morena Ya curtida por el sol No le teme a la serpiente Ni tampoco al temporal Solo sigue su destino Trabajar y trabajar Y cuando llega la noche Le ponen a la serpiente Le ponen a la serpiente Le ponen a la serpiente No le importa su cansanción Le ponen a la serpiente Sale a buscar a su amada Después que se oculta el sol Sale a buscar a su amada Después que se oculta el sol Me acostar a vacilar Con el ritmo Barbacena ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! De tanto labrar la tierra De tanto labrar la tierra Sus manos se encadeció Se tornó su piel morena Ya curtida por el sol No le teme a la serpiente Ni tampoco al temporal Solo sigue su destino Trabajar y trabajar Y cuando llega la noche Le ponen a la serpiente No le importa su cansancio Le ponen a la serpiente Sale a buscar a su amada Después que se oculta el sol Sale a buscar a su amada Después que se oculta el sol ¡Y nos vamos! ¡Ey! 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 ¿Cuántas noches te soñabas? ¿Cuánto tiempo te he esperado? ¿Cuántas noches te soñabas? ¿Cuánto tiempo te he esperado? En vano fueron las horas, porque nunca has regresado En vano fueron las horas, porque nunca has regresado ¡Sí, sí! ¿Por qué darle tu amor? Si a ti no te lo das Corazón, corazón, olvídala Buscame otro querer para no sufrir más Corazón, corazón, olvídala ¿Qué darle tu amor? Si a ti no te lo das Corazón, corazón, olvídala Buscame otro querer para no sufrir más Corazón, corazón, olvídala ¡Ey! 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 ¡Así Barbacena! ¡Qué rico sabor! ¡Ey! 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 ¡Ey Corazón enamorado, tienes que hallar el olvido Corazón enamorado, es tiempo de que comprendas que todo está terminado Es tiempo de que comprendas que todo está terminado Hay que darle tu amor, si aquí no te lo das Corazón, corazón, olvídala Busca nuestro querer para no sufrir más Corazón, corazón, olvídala Corazón, corazón, olvídala Corazón, no sufras más Corazón, corazón, no sufras más Corazón, corazón, olvídala Corazón, corazón, olvídala Corazón, corazón, no sufras más Corazón, corazón, no sufras más Corazón, corazón, olvídala Corazón, corazón, olvídala Esta es una historia de amor dicha en tres minutos Lo que dura una canción Existió una vez Fiel romance entre la rosa y el clavel Y por mucho tiempo fue Un ejemplo en la forma de querer Pero por ser tan bella flor Alguien la rosa se llevó Y aquel clavel solo y triste marchitó La historia en mí se repitió Y solo y triste me quedé Como en el cuento de la rosa y el clavel Amaré otra vez Pero como yo la amaba Seguro que no lo haré Viviré gran pasión Pero siempre estará en mi corazón Amaré otra vez Pero como yo la amaba Seguro que no lo haré Viviré gran pasión Pero siempre estará en mi corazón Que con más fuerza late aún Cuando me da por recordar Aquellos días de amor y felicidad Existió una vez Fiel romance entre la rosa Y el clavel Y por mucho tiempo fue Un ejemplo en la forma de querer Pero por ser tan bella flor Alguien la rosa se llevó Y aquel clavel solo y triste marchitó La historia en mi se repitió Y solo y triste me quedé Como en el cuento de la rosa y el clavel Amaré otra vez Pero como yo la amaba Seguro que no lo haré Viviré gran pasión Pero siempre estará en mi corazón Amaré otra vez Pero como yo la amaba Seguro que no lo haré Viviré gran pasión Pero siempre estará en mi corazón Amaré otra vez Pero como yo la amaba Para que baile lobo Con Carmen ¡Claro que sí! ¡Yepa! ¡Ay, qué turbito! 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 Quiero ser Ser el faro que guía en el mar Ser sendero por donde tú vas Y luz en la oscuridad Quiero ser Arcoiris en tu tarde Ser el trovador romántico Y volverte a enamorar Quiero ser el sol de la mañana Que penetra en tu ventana Que penetra en tu ventana Al despertar Como ceniza en el viento Se va alejando Se va todo Se va Quedan mis ojos llorando Se va alejando Se va todo Se va Como ceniza en el viento Se va perdiendo Se va todo Se va Y no puedo retenerlo Se va perdiendo Se va todo Se va Se va todo 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 Tu ventana al despertar Como ceniza en el viento Se va alejando, se va tu amor, se va Quedan mis ojos llorando Se va alejando, se va tu amor, se va Como ceniza en el viento Se va perdiendo, se va tu amor, se va Y no puedo retenerlo Se va perdiendo, se va tu amor, se va Quiero ser el sol de la mañana Que penetra en tu ventana al despertar Como ceniza en el viento Se va alejando, se va tu amor, se va Quedan mis ojos llorando Se va alejando, se va tu amor, se va Como ceniza en el viento Se va perdiendo, se va tu amor, se va Que, que paso con este amor que con frenesí tanto me jurabas Hoy, se ha secado el manantial donde ayer bebía mis esperanzas Que, que paso con este amor que con frenesí tanto me jurabas Hoy, se ha secado el manantial donde ayer bebía mis esperanzas Quien, quien ha pagado la llama de nuestro amor si tanto me amabas Hoy, porque marchito la flor del querer que tanto cuidaba ¿Dónde quedaron los sueños de ayer? ¿Qué vientos soplaron? ¿Quién los llevó? Tan solo quisiera decirte adiós en esta canción Yo te quiero como ayer, con la misma inmensidad Pero no, pero no, pero no, pero no quiero que vuelvas Es muy fácil encontrar a alguien que me quiera dar Un amor a tu manera Yo te quiero como ayer, con la misma inmensidad Pero no, pero no, pero no quiero que vuelvas Es muy fácil encontrar a alguien que me quiera dar Un amor a tu manera ¿Qué? ¿Qué paso con este amor que con frenesí tanto me jurabas? Hoy, se ha secado el manantial donde ayer bebía mis esperanzas ¿Quién, quien ha pagado la llama de nuestro amor si tanto me amabas? Hoy, porque marchito la flor del querer que tanto cuidaba ¿Dónde quedaron los sueños de ayer? ¿Qué vientos soplaron? ¿Quién los llevó? Tan solo quisiera decirte adiós en esta canción Yo te quiero como ayer, con la misma inmensidad Pero no, pero no, pero no, pero no quiero que vuelvas Es muy fácil encontrar a alguien que me quiera dar Un amor a tu manera Yo te quiero como ayer, con la misma inmensidad Pero no, pero no, pero no quiero que vuelvas Es muy fácil encontrar a alguien que me quiera dar Un amor a tu manera Para la gente del norte Para la gente del sur de nuestro país Barbacena Barbacena ¡Rica pues! ¿Dónde estás? Y yo te busco de noche y de día y nunca te puedo hallar ¿Dónde estás? Y ya no como ni duermo pensando que un día regresarás ¿Dónde estás? Que estoy cansado de tanto buscarte y no poderte encontrar ¿Dónde estás? Que si te vuelves un día seguro no te dejaré de amar Yo no sé lo que me pasa con esto de tu querer Voy perdiendo paz y calma y ya no sé más qué hacer Y si no vuelves ahora voy a enloquecer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te busco de noche y de día y nunca te puedo hallar ¿Dónde estás? Que ya no como ni duermo pensando que un día regresarás ¿Dónde estás? Que estoy cansado de tanto buscarte y no poderte encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que si tú vuelves un día seguro no te dejaré de amar Yo no sé lo que me pasa con esto de tu querer Voy perdiendo paz y calma y ya no sé más qué hacer Y si no vuelves ahora voy a enloquecer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y nos vamos Que linda que estás Que bonita vas Con esa manera de caminar Que linda que estás Que bonita vas Por eso todos te miran pasar Sabes que tú llevas casi al andar Por eso en las tardes sales a pasear Luzes tan coqueta en tu caminar Por eso a los hombres hacen suspirar Todos se paran en la carretera Para mirar el baile de tus caderas Todos se paran en la carretera Para mirar el baile de tus caderas A bailar todo el mundo Que linda que estás, que bonita vas Con esa manera de caminar Que linda que estás, que bonita vas Por eso todos te miran pasar Sabes que tú llevas gracias al andar Por eso en las tardes sales a pasear Luces tan coqueta en tu caminar Por eso a los hombres haces suspirar Todos se paran en la carretera Para mirar el baile de tus caderas Todos se paran en la carretera Para mirar el baile de tus caderas Y esta es la nueva onda Barbacena A preparar las colitas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver esa chica bonita ¡Qué rico sabor! La mujer en el barrio quiere todas Que se la ponga, que se la ponga La mujer en el barrio quiere todas Que se la ponga, que se la ponga Y bien me sienten llegar Van levantando las faldas Algunas le gustan cortas Y otras le gustan bien largas Las mujeres en el barrio quieren todas Que se la ponga, que se la ponga Las mujeres en el barrio quieren todas Que se la ponga, que se la ponga No la puedo conformar A la bonita vecina Algunas las quieren gruesas Y otras las prefieren finas Y me la paso de noche y día Me meta y ponga y que vida Y me la paso de noche y día Me meta y ponga y que vida La ponga como la ponga Soy el mejor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y la rica minera! ¡Y la rica minera! La mujer en el barrio quiere todas Que se la ponga, que se la ponga La mujer en el barrio quiere todas Que se la ponga, que se la ponga La mujer del camionero Que es tan fina y delicada Cuando yo se la introduzco Me dice ¡No siento nada! La mujer en el barrio quiere todas Que se la ponga, que se la ponga La mujer en el barrio quiere todas Que se la ponga, que se la ponga A mí nadie me critica La coloco a mi manera Se la mando toda adentro Y una gota queda afuera Porque trabajo con mucho esmero Pongo inyecciones Soy enfermero Porque trabajo con mucho esmero Pongo inyecciones Soy enfermero Pongo inyecciones Soy enfermero Porque al schwermero Pero al schwermero Porque al trial ¿Qué se la ponga? ¿Qué he pensado? ¿Vos saben que yo me había hecho una película? Otra cosa Y vayan te saludos Para all areas Díganme, díganme No te imaginas cuánto te quiero Que noche a noche robas mis sueños Soy como un niño enamorado Que busca estar siempre a tu lado Quiero que sepas cuánto te amo Estando lejos mucho te extraño Quiero que sepas que eres mi vida Si me faltaras no sé qué haría Beso a beso, voy a picarte Beso a beso, sentimientos Beso a beso, quiero decirte Beso a beso, cuánto te quiero Beso a beso, voy a picarte Beso a beso, sentimientos Beso a beso, quiero decirte Beso a beso, cuánto te quiero No te imaginas cuánto te quiero De noche a noche robas mis sueños Voy como un niño enamorado Me busca estar siempre a tu lado Quiero que sepas cuánto te amo Estando lejos mucho te extraño Quiero que sepas que eres mi vida Si me faltaras no sé qué haría Beso a beso voy a picarte Beso a beso mis sentimientos Beso a beso quiero decirte Beso a beso cuánto te quiero Beso a beso voy a picarte Beso a beso mis sentimientos Beso a beso quiero decirte Beso a beso cuánto te quiero Beso a beso Beso a beso voy a picarte Beso a beso mis sentimientos Beso a beso quiero decirte Beso a beso cuánto te quiero Beso a beso 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 Para Fabio Salvatore Este saludo De Barbacena Beso a beso 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 Como la tarde muere en la noche Como termina la nostalgia Como las aves que van pasando Se fue tu amor Sin una queja, sin un reproche Toda mi rabia morde en silencio Como si nada me importara Le dije adiós Y mirando como se alejaba Sin cesar y los labios repetían Yo no se como dejo de amarme Y pensar que tanto me quería Es tu amor como una flor, como una flor Que el tiempo la ha marchitado No conserva la fragancia y el pector Estos años te han cambiado Es tu amor como una flor, como una flor Que el tiempo la ha marchitado No conserva la fragancia y el pector Estos años te han cambiado Para vos, mi vida Para vos, mi vida Como la tarde muere en la noche Como termina la luz del día Como las aves que van pasando Se fue tu amor Sin una queja, sin un reproche Toda mi rabia morde en silencio Y como si nada me importara Le dije adiós Y mirando como se alejaba Y mirando como se alejaba Sin cesar y los labios repetían Yo no se como dejo de amarme Y pensar que tanto me quería Es tu amor como una flor, como una flor Que el tiempo la ha marchitado No conserva la fragancia y el pector Estos años te han cambiado Es tu amor como una flor, como una flor Que el tiempo la ha marchitado No conserva la fragancia y el pector Estos años te han cambiado Como una rosa marchita Así ha quedado mi amor Como una rosa marchita Así ha quedado mi amor Como una rosa marchita Así ha quedado mi amor Como una rosa marchita Así ha quedado mi amor Como una rosa marchita Para los bailanteros de mi país Aquí está Barbacena Rrr asma Rrrrr Rica nera Tú, princesita hermosa, te he quedado sola, tinta y sin nada de amor Tú, me abandonaste, golondrina errante de mi pobre corazón Yo, te entregué mi alma, te entregué mi vida, pero tú solo dos dos Ves, con esa moneda me has pagado ingrata, solo con alta traición Pero llegó el día de mi revancha, voy a reírme de tu ilusión Ya no te quiero, ya no te quiero, ni se te ocurra pedir perdón Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor ¡Epa, epa, epa! ¡Qué rico sabor! ¡Sí, sí, sí, sí! Tú, princesita hermosa, te has quedado sola, tinta y sin nada de amor Tú, me abandonaste, golondrina errante de mi pobre corazón Yo, te entregué mi alma, te entregué mi vida, pero tú solo dolor Ves, con esa moneda me has pagado ingrata, solo con alta traición Pero llegó el día de mi revancha, voy a reírme de tu ilusión Ya no te quiero, ya no te quiero, ni se te ocurra pedir perdón Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor Llora, llora y llorarás, una lagrimita de dolor Llora, llora y llorarás, no debes jugar con el amor ¡Qué rico sabor! Barbacena ¡Epa, epa, epa! ¡Aprenderás a no jugar con mis sentimientos! Y sentirás como yo sufro este gran tormento Entenderás todo el mal que tú me has causado Pero al final sé muy bien que tú has de pagarlo Y ahora que ha pasado te has quedado sola Tan solita y triste por no apagadora Y ahora que te pasa te has quedado sola Tan solita y triste por no apagadora Y ahora que te pasa te has quedado sola Tan solita y triste por no apagadora Y ahora que ha pasado te has quedado sola Tan solita y triste por no apagadora Y ahora que te pasa ¡Qué mal me has pagado! ¡Ingrata! ¡Vueve ya! ¡Ojo! Aprenderás a no jugar con mis sentimientos Y sufrirás como yo sufro este gran tormento Entenderás todo el mal que tú me has causado Pero al final sé muy bien que tú has de pagarlo Y ahora que ha pasado te has quedado sola Tan solita y triste por mal pagadora Y ahora que te pasa te has quedado sola Tan solita y triste por mal pagadora Y ahora que te pasa te has quedado sola Tan solita y triste por mal pagadora Y ahora que ha pasado te has quedado sola Tan solita y triste por mal pagadora Y ahora que te pasa ¡Píjale, píjale al cuero! Y ahora que ha pasado te has quedado sola, tan solita y triste como apagadora Y ahora que te pasa te has quedado sola, tan solita y triste como apagadora Y ahora que ha pasado te has quedado sola, tan solita y triste como apagadora Desde que no estás aquí no puedo vivir sin ti Siento que voy a morir y es por este gran dolor Sé muy bien que te he perdido, más nada puedo yo hacer O es que me faltó el valor para hacerte mujer Desde que no estás aquí no puedo vivir sin ti Siento que voy a morir y es por este gran dolor Sé muy bien que te he perdido, más nada puedo yo hacer O es que me faltó el valor para hacerte mujer No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti Sin ti Desde que no estás aquí no puedo vivir sin ti Siento que voy a morir y es por este gran dolor Sé muy bien que te he perdido, más nada puedo yo hacer O es que me faltó el valor para hacerte mujer No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no quiero vivir sin ti Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no quiero vivir así Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti No puedo vivir sin ti, no, no, no quiero vivir así Prefiero quitarme la vida antes que vivir sin ti No puedo vivir sin ti